No es un secreto que el mundo en el que vives hoy está lleno de comportamientos manipuladores, de hecho la mayoría de los reinos llegaron al poder manipulando sus enemigos. Y para otros, el comportamiento manipulador fue su perdición, independientemente de lo que pienses sobre la manipulación, una cosa es segura, quienquiera que esté en el extremo receptor de la misma nunca se beneficiará. Especialmente en la sociedad actual las mujeres tienden a tomar la delantera cuando se trata de manipular al hombre. Hay un dicho que dice que, si quieres conseguir que un hombre haga algo, asegúrate de que su esposa esté de tu lado. ¿Por qué? Porque aunque el hombre no esté de acuerdo contigo directamente, su mujer le convencerá para que haga el trabajo. Esto es lo que se llama manipulación. Y ser consciente de ello es el primer paso para convertirse en un hombre que puede entenderse a sí mismo y a los demás a un nivel racional. Recuerde que puede tener la casa más elegante, los coches, pero la manipulación femenina le hará mucho daño si lo permite. Se produce a través de señales sutiles en las que los hombres caen en la trampa y terminan haciendo el ridículo, por ejemplo, un hombre que envía un mensaje de texto a una mujer para quedar. Ella rechaza su oferta diciéndole que está ocupada cuando en realidad no lo está. Solo quiere que la persiga con más intensidad. Manipular a los hombres puede ser incómodo, pero las mujeres lo hacen sin esfuerzo. Las mujeres eran consideradas un género más débil en nuestra sociedad, pero este hecho está cambiando en nuestra sociedad moderna. Las mujeres saben cómo manipular a los hombres para que obedezcan sus órdenes en lo que respecta a las técnicas de manipulación. Las mujeres solo juegan con sus puntos fuertes, y puedes enfadarte con las mujeres todo lo que quieras por ser manipuladoras, pero ese es su mayor don. Los hombres no pueden ser ganados peleando a los puños. El único camino al corazón de un hombre es a través del control emocional, en el cual las mujeres se destacan. Dicho esto, veamos las ocho principales tácticas y cosas que hacen las mujeres para manipular a los hombres. Número 1. Elogiar en exceso. Algunos de ustedes habrán notado cuando de repente su chica comienza a elogiarlo constantemente en casi todo lo que hace. Puede que hayas pensado, soy el mejor hombre del planeta. Elogiar no es malo, de hecho es una de las formas más importantes de mostrar aprecio. A la gente le encanta obtener la aprobación de los demás, pero un observador cercano se sentiría extraño con los continuos elogios. Cualquier hombre racional debería estar atento a ese momento, porque ella definitivamente va a hacer una petición que no podrás rechazar sin sentirte mal. Número 2. Llorar. Esta es una difícil. Todos nos odiamos si nuestra pareja llora por nosotros, especialmente si es una mujer bonita. En tales situaciones tu corazón se derretirá porque por su apariencia ella parecerá tan débil e indefensa. Una mujer manipuladora conoce esta técnica y está más que dispuesta a usarla contra ti si le das la oportunidad. Los que piensan que un hombre no es emocional están equivocados. Los hombres también sienten emociones pero han sido condicionados socialmente para ocultar su lado emocional. Puede que no lo sepas, pero las mujeres sonríen por dentro mientras lloran por fuera, así que no puedes hacer nada al respecto. Ahora no tomes esto fuera de contexto, eso no significa que debas despreciar a tu chica como un tipo de bestia manipuladora si su mascota muere y ella está llorando. En lugar de eso, primero entiende la situación en la que te encuentras, juega con los hechos y no con las emociones, como les gusta hacer a las mujeres. Entiende si ella está tratando de salir de la discusión haciéndose la víctima o no. Número 3. Apodos. Esto puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, pero los nombres establecen afecto y familiaridad. Apodos divertidos o lindos, como el de cariño y amor, siempre se utilizan en las relaciones de vez en cuando. Esto también puede ser usado por una mujer manipuladora para hacer que te sientas culpable y la recompenses a ella. Ha dominado el tono que usa para decir su apodo, y cuando lo hace, el pobre hombre está alerta como un sirviente esperando responder a la llamada de su amo. ¿Por qué? Porque ella recurre a tu amor propio y a tu autoestima, en este caso llamándote por tu apodo en un tono seductor, una vez más te resulta difícil rechazar su petición. Número 4. Tocar. El poder del tacto nunca puede ser subestimado, puedes transmitir mucha información simplemente tocando. Cuando un hombre toca a una mujer solo está tratando de decirle lo que tiene en mente. Supongamos que tocas a una mujer en público con buenas intenciones, pero si ella no se siente cómoda, adivina a dónde vas. Eso es correcto, directo a la prisión. Lo gracioso es que las mujeres tienen una ventaja natural para tocar a un hombre, incluso en lugares públicos. Una manipuladora femenina sabe cómo manipular a los hombres tocando. Esto es lo que se llama el toque de Dilaíle. Piense en Samson el hombre más fuerte del planeta. La Biblia dice que un total de mil hombres no pudieron derribar a un hombre, pero sabes que lo derribó. Un simple toque suave de una mujer. Así que mantente alerta y no rompas tus virtudes por toques placenteros temporales. Número 5. Comparar. Una mujer puede compararte con otros hombres cuando quiere que las cosas se hagan a su manera. No te dirá sus exigencias al instante, sino que mencionará las cosas que hiciste por otros constantemente. De esta manera te está mostrando que no quieres ser dejada de lado. En realidad funciona porque a los hombres no les gusta ser comparados con otros. Obviamente pensarás mal de ti mismo cuando todos tus defectos se presenten ante ti. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, debilita tu papel de líder y proveedor y, en segundo lugar, sabes que la gente hablará a tus espaldas y pensarán en ti como un hombre tacaño que no puede mantener a su mujer. Casi el 95% de los hombres se quejan de que sus mujeres son irritantes. Es una gran carga para un hombre que trabaja de 35 a 40 horas a la semana. Una mujer puede convertir la vida de un hombre en un infierno, ya sea llamándole o enviándole mensajes de texto constantemente o con cambios de humor. Los hombres están demasiado cansados de escuchar las mismas quejas y las mismas historias de siempre, así que finalmente se rinden. Esta es también una valiosa lección para las mujeres que están escuchando esto ahora mismo, no caigan en la trampa de la sociedad de pensar que necesitan desafiar a un hombre. Tu hombre ya ha tenido suficientes desafíos en su vida, si quieres puedes apoyarlo y estar a su lado cuando se enfrente a esos desafíos. Número 7. Seducción. Casi todas las mujeres saben cómo seducir a un hombre y todas tienen herramientas a su disposición para hacer que las cosas sucedan según su consentimiento. El arma más grande a su disposición es su cuerpo atractivo, a un nivel subconsciente todos sabemos que es verdad. Una mujer puede hacer que un hombre pierda el control de sí mismo con sólo mostrar algo de piel o besarlo. Puede lanzarle una mirada tentadora o enviar mensajes que le hagan desearla aún más. Las mujeres siempre lo consiguen, porque son conscientes de que la naturaleza ha hechizado a los hombres con un deseo insaciable de sexo. Mientras el hombre crea que sus deseos se cumplirán, al fin hará cualquier cosa por la mujer. Toda su mente, alma y cuerpo se unirán como uno solo para conseguir esa cosa que necesita. Y por último, el número 8, evitar. Algunas mujeres cruzan todos sus límites para conseguir la atención que quieren de los hombres. Puede que te hayas dado cuenta de que tu mujer o tu novia te evitan todo lo que quieren para conseguir tu atención. Normalmente las mujeres piden un poco de espacio cuando requieren la mayor atención. En estos casos notarás un distanciamiento inexplicable entre ustedes dos, y te culparás por no hacer lo correcto o por no solucionar las cosas. Ella sabrá por lo que estás pasando y eso es exactamente lo que quiere que sientas. Algunos de nosotros solo valoramos algo cuando estamos a punto de perderlo. Ni siquiera conocemos nuestro amor por esa cosa hasta ese momento. Las mujeres especifican el mismo mensaje al presentarse de esa manera. Tendrás miedo de perderla, si resulta ser tu única mujer que juega esta carta, y la manipulación son realmente uno de los peores tipos. Así que recuerden hermanos, una perfecta manipuladora femenina sabe cómo controlar a los hombres. Cada vez que te encuentres atascado, observa tus interacciones más de cerca y empieza a estudiar a las mujeres manipuladoras. Por cierto, no te olvides de mostrar algo de aprecio. Toca el botón de suscribirte y dale me gusta para que el algoritmo te recomiende más vídeos como este, para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos vídeos.